Música Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo Y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Siempre hay alguien Hay que llorar Hay que llorar Y la vida es su carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, hay que llorar Hay que llorar Y la vida es su carnaval Y las penas se van cantando Oh, hay que llorar No hay que llorar Y la vida es su carnaval Y es más que yo vivir cantando Oh, hay que llorar Y la vida es su carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Y cuando todo hay momentos malos Todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y que la vida es una hermosura Y la vida es su carnaval Y las penas se van cantando Oh, oh, ay, no hay que llorar Y las penas se van cantando No estás en ello vivir tantos, no Oh, oh, ay, no hay que llorar Y las penas se van cantando Carnaval, no hay que llorar Para gozar Carnaval, para disfrutar Y las penas se van cantando Carnaval, la vida es eterno No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval, hay que llorar Y las penas se van cantando Carnaval, como aquel que piense No hay que llorar Que la vida es buena Carnaval, no hay que llorar Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tantos Para aquellos que solo critican Para aquellos que aburran las almas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos aplatan Para aquellos que nos contagian ¡Guau! 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 ¡Guau!